La naranja se puede preparar de diferentes formas, en mermeladas, jugos, ensaladas de frutas, cocteles y mucho más. Bueno, mientras yo degusto este rico jugo de naranja, vamos a conocer cuáles son los valores nutricionales. Por cada 100 gramos de porción comestible de naranja contiene Calorías 36,6 Hidratos de carbono 8,9 gramos Fibra 2,3 gramos Potasio 200 miligramos Magnesio 15,2 miligramos Calcio 41 miligramos Vitamina C 50,6 miligramos Ácido fólico 38,7 microgramos Provitamina A 49 microgramos